Amigos, hace unos meses hicimos la review del Roku Express, un dispositivo que la verdad nos ha encantado y hasta la fecha seguimos conservando. Pero ahora les traemos la review del Roku Express Plus, pero reacondicionado. ¿En realidad valen la pena estos productos reacondicionados ofrecidos por Roku? Vamos a descubrirlo a lo largo de este video. En concreto, ¿qué les puedo decir? La verdad es que de primera mano viene en una caja muchísimo menos estética que la que se ofrecen los productos de Roku. Y bueno, básicamente nada más es la carátula y después nos encontramos con una caja de cartón y ahí es donde viene el dispositivo. Abriéndolo, nos vamos a encontrar con las distintas cosas que incluye un Roku de manera tradicional. El dispositivo Roku, su respectivo control y los distintos cables. En este caso se incluye uno adicional a los Rokus tradicionales, que es el AV. Este nos va a permitir conectar nuestros terminales en una televisión antigua. La verdad es que está bastante bien, es muy interesante. Incluso si ustedes no quieren tener estas posibilidades, les incluye también el cable HDMI para que también lo puedan instalar en una televisión tradicional que ya tenga la tecnología HDMI. Sin embargo, está bastante bien estos dispositivos, ya que nos dan esta alternativa en el caso de que sea necesario. Y pues obviamente su cable de corriente, que está bastante bien. Y también nos incluye unas baterías para que nosotros podamos ponérselas al control remoto. La configuración es exactamente la misma y les quiero recalcar que es un producto reconstruido o remanufacturado. Pues estos son dispositivos que en su momento totalmente nuevos llegaron a salir mal y las personas reclamaron la garantía. Estos productos por alguna razón ya no se pudieron reparar y se regresaron para que se cambiaran las piezas que salieran mal, el software, cualquier problema que hayan tenido esos productos se regresaron a fábrica para ser modificados. Y una vez ya arreglados, los vuelven a poner a la venta a un precio ligeramente más económico para que las personas lo puedan volver a comprar supuestamente ya con los problemas solucionados. Y al menos nosotros que compramos dos en concreto, ninguno nos salió mal. La verdad es que es un producto bastante sobresaliente y si tú puedes encontrarlos en un precio muy bueno, pues considero que serían una buena alternativa para que ustedes compren un dispositivo Roku a precio económico. El funcionamiento es exactamente el mismo. Te metes y te descargas las aplicaciones de Roku en tus dispositivos móviles, mientras que tu dispositivo lo conectas a tu televisión para que te dé las instrucciones para que tú puedas proseguir. Obviamente te va a pedir que te crees una cuenta de Roku y con esta, si ya tienes dispositivos anteriores, pues bueno, te vas a poder descargar las mismas aplicaciones de manera muy sencilla y de manera automática lo hará el sistema de Roku. En el caso de que no, pues tendrás que descargarlas de manera automática, pero realmente pesan muy poquito y la descarga es bastante rápida. Lo único malo y el inconveniente que me encuentro para estos dispositivos es que no cuentan con la conectividad de 5 GHz, por lo cual es que únicamente tendrás una velocidad suficiente y justa para reproducir contenido en 1080p, la calidad Full HD, que es la máxima permitida por los Roku Express. Para recalcarles y porque muchas personas en algunas ocasiones tienen la duda de cómo funciona el sistema de Roku, básicamente es una posibilidad de convertir tu televisión en una Smart TV o de tener el sistema operativo de Roku, el cual te va a permitir instalar aplicaciones de distintos servicios que obviamente tienes que pagar. Estamos hablando de Netflix, Prime Video, Spotify, pero también existen algunas aplicaciones que son totalmente gratuitas y que te van a permitir disfrutar de contenido online, ya sea canales de televisión, ya sean películas, ya sea distinto contenido que vamos a poder disfrutar también de forma gratuita. Pero la razón por la que muchísimos usuarios lo usan es para poder tener un sistema amigable y bastante simple para poder abrir sus aplicaciones favoritas, tales como las ya mencionadas. Netflix, Netflix, Prime Video, la verdad es que se actualizan constantemente y cualquier tipo de detalle lo vas a poder manejar dentro del dispositivo Roku sin ningún tipo de inconveniente, ya que es bastante simple. Lamentablemente ya no se puede ver televisión de forma gratuita en los dispositivos Roku, al menos de forma oficial. Si existen algunas alternativas que en este canal no les hemos mostrado por problemas de que YouTube obviamente no le gusta que mostremos este tipo de contenido, pero si indagan un poquito por internet aún podrán darse cuenta de que existen alternativas para poder disfrutar de estas características. Sin embargo, si tú, ese es tu caso y por eso estás buscando el dispositivo Roku, te recomendaría más que te vayas por un dispositivo que tenga Android TV o algún dispositivo como el Fire TV Stick, que sí te permiten instalar aplicaciones Android y con esto un mundo de posibilidades bastante amplio. Pero en lo personal, si tú quieres un dispositivo lo más simple posible y que no tengas problemas para utilizarlo, incluso personas de edad adulta que realmente no están muy familiarizados con este tipo de manejo de productos, pues realmente Roku es el más simple y estoy encantado por eso con estos dispositivos. E indiscutiblemente es uno de mis favoritos por la eficacia y la estabilidad que nos ofrecen estos productos. Este dispositivo Roku se puede controlar de dos formas. Una a través de su mismo control remoto que nos incluye el producto o en su defecto lo puedes controlar desde cualquier teléfono móvil descargándote la aplicación oficial de Roku y de esta forma utilizar tu teléfono para transmitir el contenido o en su defecto para controlarlo y utilizar el teléfono como el mismo control. Asimismo y otra ventaja bastante interesante es que si tú no quieres molestar a las personas que tengas a tu alrededor, la aplicación de Roku que te descargas de forma gratuita en tu terminal te va a permitir ponerte unos audiculares conectados directamente a tu teléfono móvil y escuchar el contenido de tu televisión directamente en tus audiculares o en tu teléfono móvil. De esta forma vas a poder no molestar a ninguna persona para que no tengan inconvenientes si es que ya es de noche y no quieres molestar a nadie cuando estés reproduciendo tu contenido. Lamentable y desafortunadamente estos dispositivos Roku no incluyen la tecnología Bluetooth, por lo cual es que no nos van a permitir conectar algunas bocinas que nos permitan mejorar la calidad de audio. En conclusión, ¿son recomendables los productos reacondicionados de Roku? La verdad es que sí, el trabajo que hace esta compañía es bastante bueno y no nos hemos encontrado con ningún inconveniente con estos productos. Sin embargo, en el largo plazo podría ser algo perjudicial, principalmente porque no tenemos la misma garantía que si fuera un producto totalmente nuevo. Esta se limita a 90 días, aproximadamente 3 meses. Por esta razón es que quizás si tengas inconvenientes a largo plazo, no tendrías la garantía de un año de forma tradicional. Aunque en nuestra experiencia, si el producto ya te salió bien de origen, es muy difícil que te vayas a encontrar con algún inconveniente. Por esta razón es que la verdad recomiendo que si te los encuentras a un buen precio, te compres un producto reacondicionado. En su defecto, si los consigues por 100 pesos menos, aproximadamente 5 dólares menos, la verdad es que no recomiendo que te vayas por esas alternativas y mi recomendación es que mejor pagues ya por uno totalmente nuevo si la diferencia es muy pequeña. Por lo cual, es que esta es una recomendación que les hacemos aquí en TecnoTV. Pero déjenme acá abajo en los comentarios su opinión al respecto de los productos Roku. ¿Cuál es el dispositivo que más les gusta para transmitir contenido? Ya sea en 4TV Stick, con Chromecast, Android TV, ya sea el Roku, ya sea cualquiera de las mil alternativas que tenemos actualmente en el mercado, déjamela por favor acá abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas estar al pendiente del contenido que subamos al canal. No olvides también seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como ArrobaTecnudosTV. Y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente les será de muchísima utilidad. Nos vemos, hasta la próxima.